Buenas noches, aquí estamos. Un jueves más y nos ven en estreno en Canal 10 Televisión. Esta es la tertulia, tiempo de análisis y de opinión para el norte y el sur de la isla de Tenerife. Tenemos un pedazo de equipazo en esta jornada de jueves con básicamente tres asuntos. Son los que vamos a abordar. Marruecos, hay que seguir hablando de todo lo que pasa con Marruecos. Es necesario seguir haciendo análisis sobre ello. Quiero que hablemos de crisis migratoria, que aunque en número a lo mejor no es lo que habíamos venido viviendo y viendo en los últimos tiempos, si es verdad que no han parado, no ha cesado la llegada de embarcaciones y la desaparición y muertes de seres humanos en las aguas cercanas al archipiélago canario. Es una realidad que no debemos de obviar y que, por supuesto, queremos tratar de una manera sosegada y tranquila para evitar polarizaciones, para poder sacar conclusiones de este asunto que nosotros entendemos además se ha convertido en arma política en los últimos tiempos. Para darse golpes, nunca mejor dicho. Y hablaremos de educación. Estábamos hablando en las últimas semanas de la desaparición de la asignatura de Geografía e Historia de Canarias, del currículo de los alumnos y alumnas del archipiélago. Nosotros entendíamos que eso era un graso error. Hay novedades sobre esto. Y tenemos que hablar también de una negligencia administrativa por parte de la Consejería... Lázaro, abrí la... Abrí comillas. Por parte de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, que no remitió documentos que se solicitaban desde el Ministerio de Educación para conceder becas a más de 100 alumnos y alumnas de la isla de Tenerife, que nosotros sepamos de momento. ¿Qué significa esto? Pues que la beca ha sido denegada porque no se ha entregado en tiempo y forma una documentación requerida. Que no es que han tardado los padres y madres en hacerlo, pero ha sido una cuestión de la burocracia en Canarias. Han estado dándose vueltas y reuniéndose con todo Cristo desde el punto de vista político. Y, bueno, vamos a ver si esta situación se resuelve porque, además, son padres y madres de alumnos con necesidades especiales, muchos de ellos, y que, además, tienen unas excelentes calificaciones. Por lo tanto, es necesario que, bueno, esa solidaridad el Estado está, entre otras cosas, para eso, ¿no? Para que todos tengamos las mismas oportunidades, independientemente de cómo sea. Bueno, les presento a mis tres contertulios, a mi lado derecho, a la izquierda de sus pantallas, Juan Carlos Martínez, del Partido Popular, te iba a decir del Partido Socialista, del Partido Popular en el Ayuntamiento del Rosario. Juan Carlos, bienvenido. Y por mucho tiempo, y por mucho tiempo del Partido Popular. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar de nuevo aquí con ustedes, compartiendo esta tertulia. Juan Carlos, ¿tú de pibito votaste al PSOE a Felipe González en algún momento? No, nunca, nunca. ¿No te pasó como a Faiú? No, no. Ahí hay una reflexión que hacer, ¿no? Sí, no. ¿Qué les hacen en el PSOE para que se vuelvan de derecha? Sí. Bueno, ya veremos cómo cambian algunos también, ¿no? A lo largo del tiempo, seguramente. ¿De acuerdo? Pero no, no he tenido esa, no tuve esa oportunidad. ¿Y a Caldera y a Carlos Andrés Pérez? Yo llegué a votar a Carlos Andrés Pérez, ¿de acuerdo? Yo soy venezolano de nacimiento, digamos, viví en Venezuela. Eres de aquí, pero como mis abuelos. Sí, como muchísimos canarios, ¿de acuerdo? Exacto. ¿Quién no tiene a alguien en Cuba o en Venezuela? Sí, y llegué a votar a Carlos Andrés Pérez en un momento determinado de mi vida, sí, efectivamente. Porque hay que decir una cosa que no sabe mucha gente. Quien indulta a Chávez es Caldera, que era de derechas, ¿eh? Era Copay, hay que decirlo. Lázaro León, del Partido Socialista. Bienvenido. Además, tú estás estrenando Carguito, ¿verdad? Eres el nuevo secretario de organización del Partido Socialista. Bueno, no sé si Carguito, Marrón o Cargo, o lo que sea. O sea, ¿estás contento con eso? Sí, sí, no pude asistir a la Asamblea por causas mayores, pero sí, estoy contento. A mí, el que me conoce sabe que a mí la organización, la vida orgánica, siempre me ha gustado más que la pública. Eso no significa que yo rechace la pública, pero sí es verdad que la vida orgánica, como la vida sindical, siempre he dicho que la vida sindical es más bonita que la política, lo mismo digo en este caso en el PSOE. Que han estado haciendo ustedes la tarea, Nico, que ya parece que, bueno, hay consenso para un candidatable, ¿no? Hay que esperar a la ejecutiva que haremos el martes, que el secretario general ha convocado, pero por lo tanto no hay nada oficial, sí oficioso. Por eso digo que aparentemente, bueno, hay consenso, decía yo, en tener a un candidatable. Tenemos que hacer un análisis, hicimos un análisis después de las elecciones, hay que escuchar al pueblo y… ¿Y allí en y cuando ustedes pretenden pactar con cualquiera, excepto Coalición Canaria? Mira, nosotros… ¿Van a ser un gobierno de la situación? La tarea es… ¿Pretenden? La tarea del Partido Socialista, desde luego el secretario general es Gerardo Rizzo, pero la tarea del Partido Socialista es gobernar. El Partido Socialista nació para gobernar y para cambiar las cosas. Yo no descarto a nadie, si es verdad, si es verdad, que bueno, con Francis cada día es más difícil, ¿no? Por los plenos, por cómo trata el PSOE, cómo trata el resto de la oposición. Y luego, si tú analizas, o sea, el voto de la izquierda en ICO suma. Nosotros hemos intentado uniones, nosotros estamos dispuestos a, desde luego, una persona de izquierda progresista tiene que gobernar con los progresistas, eso es evidente. Pero no se descarta nada, no estoy diciendo con esto que haya más… En realidad tiene que gobernar con todos los demócratas, ¿no? Exacto, y punto. Menos con vos, que eso es evidente, porque vos no es demócrata. Inclusive en lo municipal. No, con vos no. Inclusive en lo municipal. ¿Qué? O sea, inclusive en lo municipal, así es una distinción ideológica de con quién se puede pactar y con quién. No, 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 vamos a ver una cosa, no es una distinción ideológica. Si… Está hablando de que los progresistas tienen que gobernar con progresistas. Claro, pero bueno, yo también te he dicho aquí en varias ocasiones, no seas ventajista, que ya empieza, que yo apostaría en Tenerife un pacto PSOE-PP, porque lo que está claro es que nosotros con el PP nos llevaríamos mejor que con coalición canaria. Ahora también te digo, Juan Carlos, si suman las izquierdas o los progresistas, es evidente. Pero no descarto nunca gobernar con el PP, además siempre lo he dicho. Déjenme saludar a otro compañero que tienen ustedes en esta tertulia, un rostro conocido de este programa, nosotros y también de Sanadur Radio, el Despierta Tenerife, con él analizamos cada semana la actualidad. Valentín Correa, coordinador insular de Nueva Canaria en la isla de Tenerife, bienvenido a su casa, ¿cómo está usted? Pues bien, siempre bien hallado aquí en esta casa y bueno, encantado de estar de nuevo en la tertulia compartiendo este rato de opinión, ¿no? Exacto. Bueno, les voy a cortar un poquito, les voy a quitar un poquito de tiempo porque quiero saludar, vamos a abordar un asunto, bueno, que nosotros entendemos nos pedían que lo abordáramos, ¿vale? Entonces, vamos a saludar al presidente de la Zona Comercial Abierta de los Cristianos, Carlos Gilberto Delgado, buenas noches, bienvenido. Hola. Hola, ¿qué tal? Disculpe, es que no le escuchaba. Carlos Gilberto, bueno, hemos conocido a través de ustedes que los empresarios en Arona de alguna manera están inquietos por algún problema de seguridad. ¿Qué nos cuenta? Bueno, yo te puedo hablar puntualmente de la Zona Comercial Abierta de los Cristianos, pero no es una cosa actual, digamos, desde hace tiempo reivindicando más presencia policial, que actúen, porque hay muchos carteristas, la gente va a la playa y no puede dejar las cosas y pegarse un baño, tienen que ir acompañados porque hay muchos robos, indigentes en la calle, pero no indigentes que, digamos, que tienen carencia porque le han ido mal las cosas, sino gente que su forma de vivir es así en la calle, con botellón, con vino de cartón, gente perturbada. Y la verdad que ahora con el tema que ha pasado de robos en medianía, pues ha salido un poquito al gusto este tema, pero que es un tema que viene de largo. Señor presidente, ustedes han planteado y sugerido de alguna manera a la administración local, quiero decir, las zonas comerciales del municipio han planteado esto al gobierno de Arona, ¿en algún momento han solicitado ustedes reuniones de algún tipo para poder abordar este asunto? Mira, en infinidad de veces hemos hecho por registro de entrada en el Ayuntamiento de Arona un montón de quejas, hemos tenido algunas reuniones hace años con el concejal de policía, pero al fin y al cabo no hacen caso. Solo cuando salta la luz por las redes sociales o por los medios de comunicación es cuando a veces te hacen un poquito de caso, que es una pena que sea así, pero es la cruz de realidad que tenemos. Bueno, desde el Ayuntamiento a nosotros nos cuentan que, bueno, se ha informado del aumento de la plantilla de policías locales. ¿Han visto ustedes como empresarios que ese aumento anunciado por el Ayuntamiento haya ayudado a mejorar el problema de la inseguridad en el municipio? Sí, sinceramente no. Yo sé que hay muchas carencias de personal en el Ayuntamiento, también no solamente es policía local, es policía nacional, pero como ejemplo te voy a dar uno. En la Plaza de los Cristianos, ahora los chicos se montan partidos de fútbol alrededor de la plaza, hay un montón de cafeterías y es continuamente balonazos a la gente que está sentada. Y otro día yo por casualidad pasé y estaba la policía nacional a 50 metros, estaban hablando entre ellos y los chicos jugando y no les llamaban la atención. Entonces, como que hay una dejadez, no hay presión policial sobre, ya no solamente con el tema de los niños, porque realmente es otro problema que tenemos. No tienen parques donde jugar ni zonas deportivas abiertas. Y después que hay mafias, hay los cristianos, por la mañana viene un furgón, descarga personas con problemas de movilidad que se ponen a pedir en la calle y los recorre por la tarde. Son gente organizada y que la imagen que estamos dando a nuestros turistas, que gracias a Dios se está recuperando poco a poco la actividad, pero estamos dando una imagen lamentable. Bueno, señor Delgado, muchas gracias por atender a la llamada de la tertulia de Canal 10 Televisión. Estaremos pendientes y dándoles la lata para ver si hay alguna novedad. Les invito un día a que pasen por los cristianos, si quieren los acompañen, pero bueno, no avisen que vienen porque ese día seguramente no habrá ni mendigo y habrá mucha presencia de policía. Pero les invito a que cuando quieran se ponen en contacto conmigo y damos una vueltita por los cristianos. Perfecto. Señor Delgado, muchas gracias. Gracias a ustedes. Saludos. Hasta la próxima. Bueno, nosotros continuamos. En tiempo de análisis y de opinión, no sé si quieren comentar algo sobre esto o nos vamos directamente al primer tema que teníamos nosotros. ¿Les apetece comentar algo? Yo creo que habría que tener más información. Desde luego, policías en muchos municipios, casi no hay que decir todos. Yo te pongo el ejemplo de ICO. En ICO hay ocho policías activos de 23.000 habitantes, policías locales. Nosotros sí sabemos que el ayuntamiento ha anunciado el aumento de policías locales, ha anunciado además una mayor coordinación con el resto de fuerzas de seguridad, así como refuerzos puntuales. Anuncia igualmente la remodelación de la sede de la policía local ubicada en el Centro Cultural de los Cristianos. Bueno, nosotros estaremos pendientes de este asunto para seguir contándoles a todos ustedes. Entonces, vámonos ya con el primer tema, que cuando yo les mandaba el listado de temas, Lázaro me decía, ¿otra vez Marruecos? Lázaro, porque pensabas que era algo como pesado hablar de Marruecos de nuevo. Sí, porque me sorprendió que no pusieras esta semana lo del Consejal Tránsfuga de Ciudadanos de la Laguna, donde ha cobrado bastante mortadela. Es que, como no llegamos a la área... Me sorprendió, me sorprendió. Porque nuestra señal no llega al área metropolitana, entonces... No quiero decir que no tenga una línea editorial equivocada ni nada de eso. Me sorprendió, en la actualidad, que no saliera lo del personaje este. Es una cuestión de cobertura, Lázaro, que no llegamos a Santa Cruz y la Laguna. Ah, y si hablamos hace una semana del balcón del alcalde. Y no llegamos, las semanas así llegamos. Y dijimos que, por ejemplo, por cierto, no sé si lo dijimos, pero hay que recordarlo, se ha publicado que el señor Mato no tiene nada que ver con una cuestión judicial por su balcón. Su balcón está bien cerrado. Sí, exacto. El cerramiento. ¿El del alcalde no? El del alcalde tiene una parte. Lo otro sí es todo legalizable y él lo ha dicho. De hecho, está desmontado ya. Es un error, punto. Pero es que lo que me extraña, no de ti, Eduardo, ahora hablando en serio, que sabes que siempre me gusta buscar de la lengua, es que el Gómez este fuera de impoluto y agüita, ¿eh? Agüita lo que hay detrás. Es lo que quiero decir. 16.000 euros, encima copiando, en los trabajos, o sea... Bueno, yo creo que no tenía muy buena... Hubo un momento en el que no tenía muy buena relación con Arriaga, ¿no? No, no, nunca ha tenido buena... Las relaciones con Teresa. Teresa Verástegui. Sí. De hecho, hay otro tema personal con Teresa, pero bueno, eso no lo voy a nombrar. O sea, que no estaríamos hablando en realidad de Ciudadanos, sino de... Sí, claro, por supuesto, de Teresa. De Teresa. Por supuesto. Bueno... ¿Y Teresa ahora con quién está? Teresa no está en el gobierno de Canarias. Claro, es que de ahí viene del tema, de la parte que llevaba Teresa, Verástegui. No, hay que involucrar a todo el mundo porque... Y no quiero decir con esto, porque eso es como si no, es que en el PP todos somos corruptos... No, no. En el PSOE y en el PP la mayoría son... Mírame las manos, me están... En el PSOE y en el PP la mayoría son honrados. ¿Y que hay ovejas negras? Por supuesto. Por defecto todos son honrados en todos sitios. Bueno, vale, vale. Hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? No, pero voy a los hechos. Hay corruptos en todos lados y hay que echarlos, punto. En todos lados. En la iglesia, sindicatos, partidos, patronal... Eres muy inteligente y muy hábil porque yo te pregunto por Marruecos y mira, estamos hablando de los... No, no, vamos a hablar de Marruecos. No hay problema. No hay problema. Háblame de Marruecos, Lázaro. Venga, de la crisis migratoria... Primero, Marruecos anuncia prospecciones, ¿no? Sí. Hagamos un histórico. Aquí, Coalición Canaria Alarmu con lo de las prospecciones de Repsol. Bueno, eso fue un problema mediático de opinión pública para el Partido Popular, ¿no? Coalición Canaria parece que estaba... Bueno, estaba en contra de las prospecciones. Pero voy a ser abogado del PP por una vez. Ah, sí. Porque Clavijo estaba a favor en un principio de las prospecciones. Decía que iba a crear puestos de trabajo. Después dijo todo lo contrario. Ahora los crea Marruecos. Hay documentos audiovisuales donde en asambleas y demás. Pero escúchame y entonces ahora los... No, yo lo que creo de verdad es que Canarias, Canarias como Canarias, tanto el PP, el PSOE, todos los partidos políticos tienen que ir a por las energías renovables y verdes. Que tenemos el sol todo el día. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, aquí quemamos petróleo para hacer electricidad. Valentín, ustedes como socio de gobierno en el gobierno de Canarias, le han hecho oposición a su socio con este asunto. Y yo no sé si oposición directamente a nivel regional, a nivel estatal sí. Ustedes no ven nada bien todo esto de Marruecos, ¿no? Hablemos de las prospecciones que hablaremos luego de que está en juego o va a estar en discusión la mediana cuando se supone que eso ya está aclarado porque lo recoge nuestro estatuto y todas estas cosas, ¿no? Bueno, hay que hablar de Marruecos, obviamente. Hay que hablar de cualquier tema, pero el tema de Marruecos es importante. Y además es importante que Canarias esté en las decisiones que se tomen con respecto a lo que hablabas tú, la delimitación territorial de las aguas y sobre todo en el debate de las prospecciones. Exacto, del aprovechamiento de los recursos, ¿no? Nueva Canaria siempre ha tenido el mismo posicionamiento con respecto a las prospecciones, tanto cuanto se planteaban en el 2012 por el gobierno del Partido Popular con esa concesión para Repsol, que además la ciudadanía de Canarias se mostró contundente en contra de esas prospecciones, pues igualmente ahora, aunque es verdad que Marruecos las está haciendo o las está, digamos, concediendo esas concesiones, nunca mejor dicho, en sus aguas. Pero es verdad que hay un elemento aquí que hay que destacar, que es que no hay una delimitación marítima, territorial entre los estados. Las aguas españolas y las aguas de Marruecos siguen sin delimitar. Vamos a hacer un poco de historia, si me permites, muy rápido para contextualizarlo. En el 2003 se llega a un acuerdo tácito, pero no de facto, para una delimitación provisional, porque a Marruecos en ese momento le interesaba darle garantías jurídicas a los inversores que estaban pidiéndole hacer esos sondeos, esas prospecciones, porque lo que hay ahora son, no es extracción, sino... Sí, están pinchando a ver qué hay. Exacto, están sondeando. Pero bueno, después de una cosa viene lo otro, o sea, que también es causa-efecto. Pero bueno, para ubicarnos en el 2003 se llega de facto a un acuerdo tácito, tanto en cuanto porque, a ver, las Naciones Unidas, hay una comisión para la delimitación de la plataforma territorial y la zona económica exclusiva, donde las Naciones Unidas intervienen cuando hay conflicto. Y en el 2003 se llega a un acuerdo, digamos que provisional, sin afectar a la resolución definitiva, pues por eso, porque a Marruecos le interesaba dar licencias que ya se empezaron en el 2007 a tener efecto. ¿Qué pasa con todo eso? Que Marruecos en el 2020, de forma unilateral, adopta otra delimitación y además lo hace desde su parlamento, con dos leyes, en el 2020, recuerdo. Entonces, poniendo todo en contexto, lo que venimos a ver es que Marruecos ha ido cambiando de posicionamiento, incluso apropiándose de las aguas del Sahara Occidental, sobre las cuales nosotros consideramos que no tienen... Bueno, nosotros, las Naciones Unidas, la Unión Africana y todo Dios considera que no tienen, digamos que... Derechos. Derechos sobre esas aguas y ellos se las apropian. Entonces, lo que estamos pidiendo es que, por una vez, de una vez por todas, esa comisión bilateral entre estados donde debe Canarias participar obligatoriamente, porque además está en juego no solo las delimitaciones territoriales, sino tiene que meterse en ese debate las aguas territoriales del Sahara y se tienen que meter en ese debate las prospecciones, porque aunque Marruecos las haga... Y el aprovechamiento de las tierras raras y de la minería... Obviamente, claro. Entonces, esto está todo por hacer y mientras tanto Marruecos aprovecha que el Pizuerga pasa por Valladolid y vuelve a reactivar el tema este de los sondeos. Entonces, es un tema que a Canarias no solo le interesa, sino que le debe de preocupar y ocupar ambas cosas a la vez. Entonces, evidentemente, claro, estamos en contra cuando se hacían de un lado de la raya, pero es que no es una cuestión... O sea, es que hasta cuando un ayuntamiento se da una licencia de actividades tienen que haber una serie de garantías de que esa actividad no genere un daño a los vecinos. Ruidos, olores, humo... Entonces, esto es igual. O sea, aunque Marruecos conceda licencias, tiene que darse con todas las garantías, porque a Canarias le afecta, y además, nuestro no rotundo a las prospecciones y sí a las energías renovables, porque es el futuro. Voy un poquito fuera de tiempo, Juan Carlos. Vamos a la vuelta de la publi, vamos a seguir con este asunto. Dame un titular de lo que piensa sobre esto. Nos vamos a publi y volvemos contigo en el uso de la palabra. Bueno, rápidamente, estoy de acuerdo totalmente con Valentín, hay que seguir hablando de Marruecos. Esto es una serie por episodios, y cada episodio es más preocupante que el otro, ¿de acuerdo? De una cosa necesitamos claro, que aquí prácticamente Pedro Sánchez ha ido por su cuenta, solo, de manera unilateral, y con una opacidad totalmente preocupante. Totalmente de acuerdo con Valentín, de que Canarias tiene que participar en esas mesas de negociación. Permíteme que tenga mis dudas de la efectividad de esa participación. Recordemos que prácticamente tenemos a un presidente del gobierno de Canarias que es uno de los mayores ninguneados prácticamente a nivel nacional. No se le hace ningún tipo de caso, no tiene ningún tipo de contexto en Madrid. De hecho, se convertirá dentro de poco en el único presidente del gobierno de una comunidad autónoma que no es ni siquiera recibido de manera oficial en la Moncloa por el presidente del gobierno, lo cual dice mucho. Y prácticamente el otro día en el Senado, a una pregunta prácticamente que se hace al ministro del exterior sobre la participación de Canarias en las mesas de negociación, obviamente, como no podía ser de otra forma, el ministro ha dicho que sí, que tendrá un participante. Pero eso sí, aclarando que las decisiones son de gobiernos de los países y son de los estados, no de la comunidad autónoma. No vaya a ocurrir que al canario se le ocurra levantar la mano cuando vea que se está diciendo cualquier disparate. Bueno, otra cosa que nos llama a nosotros la atención era precisamente que fuera el presidente del gobierno el que se reuniera con el rey de Marruecos. Presidente del gobierno de un estado con jefe de estado. ¿Por qué no va nuestro rey, que es nuestro jefe de estado, con las directrices que le da el gobierno, que es normalmente lo que pasa? Pregunta que dejamos en el aire y que resolvemos a continuación, nos vamos a publicar y enseguida volvemos con más en el segundo bloque de la tertulia de Canal 10 Televisión. ¡Gracias!